Buenas familias, vamos a hacer la tirada semanal para Sagitario para esta semana del 20 al 26 de marzo de 2023. Y sobre todo a lo que hay que estar atentos esta semana es al amor, a la unión ahí, qué bonito, qué bonito. Vamos a ver las ideas iniciales, el principio, belleza, romanticismo, genial. Genial. Esos sentimientos son bellísimos. La resolución de esto es la paz, te va a traer mucha paz, esta unión, felicidad, mira, precioso. Vamos a ver el contexto que está ahí englobando esto. Es la inteligencia, la sabiduría, vamos, se están haciendo las cosas bien con respecto a tu relación, ¿vale? Lo que debes hacer es tener cuidado de ciertos enemigos que hay por ahí que pueden enturbiar esto. Pues lo que tienes es muy, muy hermoso, ¿vale? Muy hermoso. Lo que puedes conseguir es fenomenal, la felicidad. Y el resumen es incluso familia. Familia ahí puede venir, ¿eh? Muy fácilmente la familia puede crecer, ¿vale? Todo maravilloso, esta relación es muy buena. Ojito con los enemigos que están ahí, con las envidias, pero por lo demás, genial. Y la familia es muy fácil que crezca, ¿de acuerdo? Bueno. ¡Gracias!